A 22 años del estreno de la cinta original que fue estelarizada por este jueves llegará a salas nacionales el remake. Mexicano de la boda de mi mejor amigo. Se trata de una de las cintas románticas y de comedia más populares en el cine estadounidense, nominada a tres globos de oro y un Oscar y que popularizó también a Cameron Díaz, Dermot Mulroney y Rupert Eberet. En esta ocasión son Ana Serradilla, Carlos Ferro, Natasa Dupeyron y Miguel Ángel Silvestre. Dan vida a esta versión que llevó año y medio de producción y que fue dirigida por Celso García, quien... Debutó en 2015 con el dramedy La Delgada Línea Amarilla. Ana Serradilla debuta en Televisa con Doña Flor y sus... Dos maridos. Es una película que se está haciendo con mucho cuidado, que es avalada por Sony, que es un gran... Reto para nosotros los mexicanos el aventarnos a hacer el remake de Ike deberíamos de sentirnos orgullosos porque nos... Escogieron a nosotros para hacer esta película y que se cuidó hasta el último detalle, comentó Ana Serradilla, quien da... Vida a Julia, quien en unos días intentará sabotear la boda de quien alguna vez fue el amor de su... Vida, Ferro, el actor español Miguel Ángel Silvestre, que ha participado en proyectos como Senso 8 o Velvet, consideró que esta... Película tiene un alma muy especial, pero destacó que aunque mantiene la estructura, esta versión la convierte en algo más... De... Los latinos, como nosotros nos enamoramos, como vivimos la amistad, las relaciones familiares, como en la cinta original dirigida por... PJ... Ogan, en la versión mexicana la música es una parte esencial de la historia, aquí casi todos los personajes... Bailan o cantan una canción, y creo que eso lo va a disfrutar el espectador, añade el actor... Y mientras... Que la cinta estadounidense se popularizó la canción Is A Little Prayer, For You, de Diana King, aquí... Es un tema de Miguel Bosel, que cautiva al público... Para su director, esta versión tiene como característica especial... El destacar el rol femenino, vamos a ver a mujeres fuertes, valientes, personajes que toman sus propias decisiones y siempre... Dirigido desde un punto de vista muy respetuoso, comentó el director durante la alfombra roja previo a la premier de... La cinta, la boda de mi mejor amigo se ubica en la época actual, pero esta vez en Guadalajara, donde... Los protagonistas recorren las calles, plazas, lugares de esparcimiento y recintos históricos de esta ciudad... A pesar de que la... Cinta no ha sido estrenada oficialmente, las críticas del público han sido negativas, pero no por la calidad de la... Producción, sino simplemente por la idea de revivir esta historia, me impresiona que la gente, sin verla, ya la está juzgando... Es muy fuerte que los mexicanos estemos tan en contra de nosotros mismos, señala Serradilla... La actriz destaca que fue... Sony, la misma distribuidora que realizó la versión original de la boda de mi mejor amigo la que escogió a... México para hacer el remake, en vez de decir que bien decimos esto de... ¿Cómo? Van a destrozarla, cuando ni siquiera... La han visto. Esta es una versión 20 años después. Tenemos que tenernos un poquito más de fe, dice. ¡Suscríbete al canal!